hola qué tal amigos el día de hoy es un hecho está confirmado tenemos crías de la gamba azul lo que podemos ver aquí en este vídeo es una de las crías de la gamba azul recuerden que tenía huevecillos pues ya lo soltó y ven nada más lo pequeñitas que se ven al lado del canutillo son muy muy pequeñitas amigos aquí está una de las gambas adultas está anaranjada ven la diferencia de tamaños ahorita voy a poner una de las chiquitas que está también cerca de aquí aquí está ven la diferencia de tamaños es abismal la realidad es que no sé cuánto tiempo tengan de haber nacido pero lo que sí estoy seguro es que estaban todavía más pequeñitas e inclusive a lo mejor no se podían ver y hasta este tamaño es cuando las logro observar aquí tenemos otra arriba de esta planta verde vean nada más lo lindo que se ve súper chiquitas pero lo más raro de todo es que mientras estaba grabando me di cuenta que había una levín de un pez platy de esta carolina que no sé cómo llegó este pez aquí aquí solamente tenía los peces gupis no sé si saltó de otra pecera si a lo mejor en una malla me lo traje lo cierto es que este pez llamado pedrito estaba en esta pecera que no era destinada para él así es que tuve que removerlo y pasar la otra pecera no quería correr ningún riesgo de que pedrito se fuera a comer a las gambas chiquitas esas